En un video para ustedes, hoy llegando a la casa de mi madre, me encuentro con esta sorpresa, con una trampa, una trampa silenciosa. Miren, vamos a ayudar a este pequeño. Entonces, como ya pueden ver, ya recortamos la parte donde estaba la salamandra y ahora vamos a proceder a untarle harina y aceite en un plato para así poder despegarla. Ya le pudimos liberar la cola, ahora vamos con la parte del cuerpo, esperamos que no se desgarre. Miren, miren, miren como se mueve, miren, miren. Ya casi, ya casi, sí, ya casi, ya casi. La parte más difícil va a ser la cabeza porque casi no me guste, porque no quería que se oficiara o algo. Sí, ella me manda saludos, y que saluda a todos. Hoy llegaba la hija, yo le dije a Kicha, miren, pues si ya, él ya parió. Y yo le dije, mira, ya la vez que la parió, ya parió. Lo dijo que va a pasar el mismo día. Una vez que brinca. Ella brinca. Miren, ¿y usted sabe lo que le puede pasar? A la de las broncas. ¿Sabe por qué uno sabe esto, mi gente? No importa que al final, que después, día después, muera la salamandra o qué. Lo importante es que ningún ser vivo se merece morir así, realmente. Tanto sufrimiento. Vamos, vamos, chiquita, vamos, ya casa, ya casa, ya casa. La señora es una pelota, ¡Mira la pelota, mi gente! Elveja es una pelota, y la señora se perdió botón, y la señora se perdió a la silla negra. Yo diría, no es un tablero, no es un tablero, no es, no es un tablero, no es un tablero, no sé. ¿Ey? La pelota, la pelota, el paella 완전, la pelota, la pelota. A esa pelota, la pelota, la pelota, el paella, la pelota. No me tiraron, no, ella no me va a brincar y yo le puse con la mano. Mira, ella te va a pegar otra vez. Ya le manda. Hay que limpiarla, niña. ¿Y qué es lo que esto tiene en la mano? Le va a meter el agua ahora en la sofá. Hay que limpiarla. Ya, vos estás así. ¿Esa pereza vende se limpia solo? No. ¿Y qué es eso? Ah, pero él va a dañarla ahí con el perfume. ¡Quítándole aquí el cocino! ¿Para qué? Lo va a tirar, lo tiró, lo tiró. ¡No! Mira, Yacalía, me va bien. Me va pegando la salamanca, Yacalía. Limpie ese cien pie también, que se pegó ahí. Mira, Yacalía tiene un miedo a la salamanca, mira que se cae. ¿Salamanca? Salamanca. Mira, la de la salamanca. Ah, pues te la va a juzgar ahora. Salamanca. Ay, Dios mío. ¿Un pollo? ¿Estás grabando? Sí. Mira, loco. ¿Qué no? Ahí está eso, ahí está eso. Dale, mirá, está allá en mi barrio. Me voy a dar de nada a la mujer, que no voy a hacer cena, ¿eh? Voy a dar de nada a la mujer que se te ungibó. Que tengo miedo, porque ahora está llenados de suca lejos. Ya, vamos a darle de nada. Pero sí que cómo es... Then vamos a hacer el biljeto. ¿Ega save billete? ¿no a hacer billeta? drución, no puede usted, amigo. Pero si no... No. 這裡. Espíritura. ¿Quién o qué? ¿Quién o qué? ¿Quién o qué? Ya, ya. ¿Ya? Sí, ya. No, ya saben, mi gente, un poco de harina blanca, aceite, recuerdan la salamandra en el aire donde está pegada y lo ponen en un recipiente, puede ser un plato de plástico, un plato de cristal. Con los ratones también se puede. Sí, algo con los ratones. Ok, mi gente, ahora vamos a proceder a la liberación. Se sienten los latidos del corazón en mis manos. Estoy aquí, en la casa del vecino. La voy a liberar aquí. Mírala ahí. Está ahí. Adiós, amiguitos. Pues nada, así que se hace una acción buena en el día de hoy. A la próxima. Ahí va. Gracias. 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 Gracias.